No hay ni uno bueno. Tiyua Uyuncare, el prefecto más joven de Morona, Santiago, enfrenta un lío judicial por supuesta violencia física en contra de su pareja. Debido a esta causa, el funcionario ya tiene una indagación previa abierta de acuerdo a la Fiscalía General del Estado. Nadie dijo si era así o no. Los resultados de la consulta que favorecen a que el petróleo quede bajo tierra deja al próximo gobierno con un hueco millonario por el ITT y la rebaja de impuestos que significarían una caída de ingresos de al menos 2.400 millones anuales, sin contar con los posibles efectos del niño, evaluó el exministro Fausto Ortiz. Estos sí que se pasan. Carlos Flores Santander fue sentenciado a 34 años de prisión por el femicidio de Cristina Palacio. Ahora se encuentra prófugo y dentro de la lista de los más buscados de Alazuay. Flores fue declarado culpable por asesinato en 2017 y obtuvo medidas sustitutivas en marzo último, cuando pidió la revisión de su caso. Sin embargo, no se presentó ni él ni su abogado a la convocatoria realizada esta semana en Quito.